Venga, vamos a ver la parte de Angular de cómo hemos hecho el TPV, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que hacer, y es muy importante cuando vamos a desarrollar un proyecto, es hay que elegir un interfaz de usuario, ¿eh? Y vemos que tenemos muchas opciones enmarcadas. Yo os he puesto algunas de ellas, ni para nada, son todas. Os he puesto las, digamos, las estrellas que tiene, y ves que, bueno, Matiral tiene 20.000 estrellas, ¿vale? Simplemente son de iHub, ¿cuánta gente le ha dado como una estrella? Nada más, para ver su popularidad. Y vemos las descargas que han tenido, que es otro indicio de cómo se está utilizando este interfaz gráfico. Entonces, si os queréis plantear un proyecto, lo primero que hay que hacer en Angular es elegir un interfaz gráfico. Apostar por uno de ellos, ¿vale? Entonces, aquí he puesto varios de ellos. A mí, por ejemplo, hay otro que a mí me gusta mucho, que es este, Print Face, ¿vale? Print Face te da interfaces gráficos para, no solamente Angular, te lo da también para Spring, te lo da para otro tipo de tecnologías. Entonces, está muy bien, porque está muy bien organizado, por lo que tiene componentes muy buenos, muy enriquecidos, ¿vale? Pero bueno, es elegir uno y apostar por él. Y a ver qué tal, cada uno tiene su estilo, su apariencia, su mejor o peor utilización. Nosotros vamos a apostar por Angular, digo, Angular Material, ¿vale? Que es el más popular de, yo creo que, de Angular, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que plantearos es, Angular está orientado a composición. Cuando yo quiero reciclar código, tengo dos opciones. En la programación de objetos, si yo tengo una herencia, cuando quiero que el código sea muy utilizado, ¿qué voy a hacer? Subirlo en la herencia. Porque el código que yo implemento en la clase A, lo vamos a reutilizar en la clase A2, en la clase A12, en la clase A11, ¿lo veis? El estado de código, cuanto más arriba está la herencia, más lo estoy reutilizando. Y por lo tanto es un código más óptimo. ¿Qué tiendo? Hacer herencia y a subirlo para reciclar el código, ¿vale? Angular está orientado a composición, no a la herencia. Aunque exista herencia en TypeScript, realmente yo voy a poder reciclar por composición. ¿Qué significa? Que una vez que he elegido la interfaz gráfica, los siguientes, tengo que empezar a construirme mis propios componentes. Es decir, vale, yo voy a hacer un componente para recibir un número decimal de dos dígitos. Y me hago mi componente con su código TypeScript para hacer esto bien y presentarlo bien. Entonces me hago un componente para recoger datos que son decimales de dos decimales. Otro componente para recoger un valor monetario. ¿Lo veis? Entonces antes de empezar, tenemos que ver en nuestras pantallas qué componentes básicos voy a tener y construírmelos. De tal manera que aquí hay que utilizar mucho la composición. Un componente tiene entradas y salidas, input y output. ¿Lo habéis hecho, no? ¿Lo habéis hecho componentes? Vale, entonces, ¿tú qué haces? Me hago una buena lista de componentes y esto me lo voy a meter en una carpeta especial que voy a llamar compartida. Porque son los componentes que voy a utilizar en toda mi aplicación. Por ejemplo, me hago un buen componente para recibir un correo de una persona. Y aparte, cuando pongo el correo, puedo chequear que no exista mi base de datos. ¿Entendéis? Pues es un componente enriquecido, que es, superéis a correo, ataca al API para ver que no está repetido. Y es un componente chulo. Y a partir de ahí, cada vez que yo recibo un dato de un cliente, le pongo este componente. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buenos componentes. Buenos componentes. Va surgiendo por necesidad. Y tú, voy a mi lista de compartidos. Pero no queda ahí. Yo voy a coger, luego, varios componentes y los voy a empaquetar en un componente de más alto nivel. Que me hace una función más global. ¿Vale? Y cada vez que hago esto, reciclo muy bien este código. Por ejemplo, nosotros, ¿yo qué hice? Yo tengo varios componentes que vamos a ir reciclando para que veáis cuál es esta dinámica en el TPV. Yo tengo un componente que es, es, hace una búsqueda al API Res y me da unas opciones posibles. Lo habéis visto en un artículo, ¿no? Que hay una flechita circular que cuando le das, te dice lo que tienes. Entonces, eliges uno y, pues, eso además es un filtro. Si le pongo algún dato, me lo filtra por ese dato. ¿Vale? Pues es un componente genérico que yo amo búsqueda. ¿Vale? Entonces, hago ese componente genérico de búsqueda. Que es, dado una lista, me lo va listando. Y ahí hay un código TypeScript. Complicado para hacer el filtro, atacar al API y demás. ¿Vale? Siguiente. Y dices, vale, ahora voy a hacer un componente para que me liste los proveedores. Solamente proveedores. ¿Qué ocurre? Que en muchos puntos de mi aplicación, yo necesito desplegar la lista de proveedores posibles. Por ejemplo, cuando pido, voy a hacer un pedido a un proveedor. Tengo que elegir a qué proveedor. Cuando creo un artículo, hay que elegir de qué proveedor es este artículo. Entonces, hay muchas circunstancias que necesito desplegar un componente de posibles proveedores. ¿Qué hago? Me cojo componentes que yo he hecho más básicos y me hago mi desplegar lista posible de proveedores. Que va incluido con un ataque API REST. Y me hago un componente más enriquecido. ¿Lo veis? Por ejemplo, me he hecho otro componente que es el CRUD. Cuando veis, vais a artículos que tú puedes dar de alta a artículos. Es un solo componente, que es un CRUD genérico. Es un CRUD que vais a ver, que lo podéis reutilizar para hacer vuestros CRUD. Y dice, joder, pero entonces te lo da todo hecho. Dice, sí, a nivel de ángulo te lo da todo hecho. Tú le das una lista de posibles y él se autoadapta porque tiene programación reflexiva. ¿Sabes lo que es la programación reflexiva? Es la programación que analiza el propio contenido para adaptarse. Es la programación que toca el propio código de interno. ¿Vale? ¿Qué viene muy bien? Para hacer cosas genéricas. Yo me hago un CRUD y dice, ya, pero si mi CRUD va a ser dar de alta pedidos, me da igual. Lo puedes utilizar mi componente. ¿Vale? Que se llama APP CRUD. Tú le das una serie de campos y él solamente hace por reflexión, analiza qué contiene para presentártelo en pantalla. ¿Qué ocurre? Que entonces este APP CRUD, dice, joder, entonces es una línea que pongo en 20 de sitio y yo tengo un CRUD. A nivel visual, dice, sí, ya está resuelto. ¿Lo veis? Entonces, este árbol es muy importante porque si hacéis esto bien, es como podéis reciclar el código en Angular. Si no, ¿qué vais a hacer? Copypastes como locos. Y cuando hagáis el copypaste como locos, al final, quieras cambiar el estilo, te volverán locos. No hay manera de cambiar el estilo porque ya tienes todo tan repartido que no hay manera de atacar ahí. ¿Lo veis? Entonces, el copypaste no se puede hacer en Angular. O sea, si estás haciendo dos componentes muy parecidos, hazlo genérico y luego ya simplemente haces llamadas para adaptarlo. ¿Lo veis? Y es lo que vamos a hacer. Te vamos a ver unos ejemplos. Entonces, la arquitectura. Y vamos a analizarla. Yo tengo dos grandes módulos. El que llamamos módulo de hub, que es el módulo de atención al cliente, que es soporte de cliente, que sería todo el encargado de presentar lo que el cliente haría desde la página web para atacar a mi servidor. Entonces, ¿qué puede hacer un cliente? Se puede registrar, puede hacer un carrito de la compra, puede hacer un pedido online, puede volver online, puede botar un producto. ¿Lo veis? Todas estas acciones que hace el cliente están en este módulo, que es el que llamamos Home o hemos llamado también de soporte de cliente. ¿Vale? Que este estaría para atacar desde la web de tu casa. Y tenemos un segundo módulo, que es el que llamamos Tienda. So, que es el que utilizaría ese software que está cuando vas a pagar una tienda. O sea, el tipo Zara, pues el software que maneja, el que te cobra, es este de eso, de tienda. Este no lo maneja un cliente, solo maneja los empleados. ¿Lo veis? Hemos hecho dos grandes módulos, el de web y el de empleados. ¿Vale? Entonces, fijaros, que tenemos que aplicar la arquitectura de la ángula que explicamos, la vamos a recordar. Este es el elemento básico. Estos cinco de aquí, ¿lo veis? Estos tres artículos. He cogido uno para que lo podamos ver. Manejamos la plantilla HTML, que está relacionada con el componente. ¿Se acordaron, no? ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que no hay dependencias, porque eso solo come el framework de Angular. Ni la plantilla depende del componente, ni el componente depende de la plantilla. Porque esto, el framework, hace esa conexión. Que es el databind. ¿Se acordaron, no? Vale, entonces, ¿qué es importante? Las responsabilidades de cada uno. ¿Qué hace la plantilla? Simplemente presenta el contenido que vas a ver en la página web. Presenta el contenido. Entonces, ¿qué tiene? Etiquetas. En este caso, vamos a utilizar etiquetas enriquecidas de materia. ¿Vale? Pero tiene etiquetas. Dice, ¿pero vamos a meter código? Se puede meter código muy simple, muy sencillo. Por ejemplo, habéis visto en algunos sitios, yo pongo un aspa. Cuando tú rellenas, pones un aspa para borrar. Pues, un código te va a ser tan sencillo como que, si tienes contenido, me presentas el aspa. Y si no tienes contenido, me ocultas el aspa. Es un código muy sencillo. Pues, ese nos podríamos plantear meterlo. Pero muy sencillo. Si aquí hay un OR o un AND, ya se os ha ido el control. Es decir, no puede haber una función OR o AND aquí dentro de este código. Pues, ya no es tan sencillo. Si hay algo más complicado, ¿dónde le lleváis? Al componente. Y ponéis una función del tipo, está habilitado el pagar, por ejemplo. Por ejemplo, el botón de cuando yo estoy pagando la caja, viene un checkout de pay, de pagar. Y se habilita cuando la cantidad supera unos límites, ¿no? Pues, esa condición, no metáis el código aquí porque se está yendo el control. ¿Qué hay que hacerlo? Meterlo aquí. Y, ¿qué hacéis? Mete una función. ¿Es posible pagar? Entonces, yo tengo una función que es, es posible pagar. ¿Y este qué hago? El botón se deshabilita si no es posible pagar. ¿Lo veis? Cuidado con la asignación de responsabilidades. Entonces, el componente, el código que altera la vista. Nada más. Pero, ¿se puede meter aquí código de negocio prohibido? Entonces, para una petición de negocio, que puede ser, dar de alta un artículo, ¿yo qué hago? Traspasárselo al servicio. Pero no se os ocurra aquí empezar a dar de alta, a atacar una PIRRES para dar de alta un artículo. Está fuera de lugar. ¿Lo veis? Deshace de puente. Delega en el servicio. ¿Qué comparten los dos? El modelo. ¿Y qué es el modelo? Pues, si estoy dando de alta a un artículo, tendrán unos campos. Eso lo he empaquetado en un objeto. Pues, ese es mi modelo. Y es lo que yo muevo por la aplicación. ¿Lo veis? Vale. Entonces, digo, vale, tengo aquí mi creación de artículos. Aquí tengo mi cierre de caja. Y entonces, repito el proceso. Tiene su plantilla, sus componentes, sus servicios locales. Vale. Ahora, ¿entre este y este puede haber conexión? ¿Puede haber dependencias? No. Está prohibida la dependencia. ¿Y cómo lo voy a saber yo? Si hacéis import. Hay un import que pone punto, punto, barra y baja por un sitio raro. Por ejemplo, lo pongo aquí. Punto, punto y bajo por aquí. Dice, vale, ya te he pillado. Esa dependencia no está permitida. ¿Lo veis? Entonces, si tenéis algo que compartir, ¿qué hacemos? Lo bajamos a compartido. Una carpeta de demanda compartida. Entonces, ¿qué vais a ver aquí? Que aquí es todo. Punto, punto, barra, compartido. Vale, más bien con los import. ¿Lo veis? Entonces, hay que vigilar que no tengáis código que de aquí atacas aquí. Porque eso no hay que lo mantenga. Entonces, ya sabemos aquí que lo que está aquí es utilizable por todos estos de aquí. Y esto se va haciendo empaquetando. Es decir, ¿este compartido se puede utilizar por este de aquí? No. Es a otro nivel. Si es aquí, hacéis punto, 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 punto y me bajas por aquí, me estás haciendo una maraña de dependencia. No hay quien mantenga eso. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Este triángulo que es plantillas, componentes y servicios. Y el modelo que es el DTO que se mueve por todo ello. Luego, ¿qué quieres compartir algo? Una carpeta compartida. Y aquí empiezas a compartir lo que utilizas este, este y este. ¿Vale? Vale. Además, a toda la aplicación, ¿qué tenemos? Una carpeta especial de compartida. Aquí abajo, ¿la veis? ¿Qué tenemos ahí? Pues esos componentes enriquecidos que yo me he estado trabajando poco a poco. Que me podría reciclar en cualquier proyecto. Porque, por ejemplo, si yo hago una petición de un valor decimal con dos decimales y siempre tienen dos decimales, es un componente muy especial. Lo hago en compartido y así cualquier proyecto mío que quiera eso ya lo tengo desarrollado. ¿Lo veis? Te voy a meter aquí esos componentes genéricos que puede utilizar en cualquier parte de la aplicación. Y esto es lo más reutilizado. Pongo los diálogos genéricos. Mis diálogos de avisos, de warning, de lo que yo quiera. Pongo mis pipes. ¿Habéis visto pipes? O sí o no, ¿no? Sí, vale. Pues pongo mis pipes aquí también. ¿Vale? Y aquí yo voy a situar los set points. Los voy a centralizar aquí. Es todos los set points que voy a atacar a mis API Reds. Para tener un poquito centralizado. ¿Lo veis? ¿Qué no tengo compartido? Los servicios. Aquí no tengo servicios. Los servicios los llevo a una carpeta de vallamar coin. Y aquí voy a poner todos mis servicios compartidos en la aplicación. ¿Y ves que es distinto? Componentes, diálogos y pipes orientado a la vista. En cambio, el core, voy a poner los servicios. Donde están todos mis servicios. ¿Qué tengo que poner aquí? Por ejemplo, la seguridad. Lo tendré en todas mis aplicaciones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo normal? Que tú cojas este core, copy paste para la siguiente aplicación. Copy paste para la siguiente aplicación. Porque yo siempre hago todo igual. Aquí tendréis la gestión de la seguridad. Que aquí tenemos lo que hemos dicho. El gestor de seguridad. Que es el que lleva el logueo. Y la gestión del toque. El interceptor que mete ese toque. Y meto aquí uno que pone HTTP service. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos habéis atacado directamente al HTTP de Angular? Ese es realmente de muy bajo nivel. Y a mí no me interesa. Porque yo hago siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Me quiero un servicio que me da un nivel mejor que el que me da Angular. Que este lo que hace es tirarle el de Angular. Y este me da cosas para mí muy sencillas. Por ejemplo, es. Te hago una petición que sé que me devuelves un PDF. Y yo digo, hago una petición y pongo PDF. Abro y cierro. Sé que me devuelves un PDF. Y este por dentro ya gestiona el abrir PDF de forma automática. ¿Lo veis? Por ejemplo, entonces, hay muchos servicios básicos. Y dice, vale, se lo comen. Para que yo no tenga que estar pendiente. Porque el HTTP de Angular es demasiado bajo nivel para mí. Y yo, ¿qué hago? Mis servicios, cuando atacan un API, tiran de este de aquí. Y este de aquí, tiran de de Angular. Voy metiendo capas por medio. Se me complica la vida porque meto capas. Pero luego este código se recicla. Y estos dos suelen ser copy-paste al siguiente proyecto. Y tengo resuelto todo. La seguridad, los componentes básicos, la dependencia de mi interfaz de usuario. Tengo todo. Y te vario. A partir de ahí hago mi código exactamente nada más. ¿Lo veis? Se complica. Pero luego lo reciclo mejor. Dos. Módulos. ¿Ves que he puesto un módulo que es el principal? Aquí dos módulos. El de aquí, el de aquí. ¿Lo veis? Y estos se cargan de forma perezosa. Es decir, si tu ruta tiende para acá, yo solo te cargo este módulo. Y si la ruta que yo pongo arriba, porque el logueo hace distinto, entras aquí y te cargo este módulo. Y hago carga perezosa. Vale. Separamos además los módulos de las rutas. ¿Lo habéis hecho así vosotros? ¿O la habéis juntado? ¿Eh? Separado, ¿no? Vale, yo las separo. Es decir, una cosa es la gestión del módulo y otra cosa son las rutas. Porque la ruta ya tiene su complejidad en sí mismo. Entonces prefiero separarlos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este módulo, ¿qué hace? Importa este módulo de rutas. Este módulo importa este módulo de rutas. Y este importa de aquí. Pero yo los separo en dos ficheros porque la ruta es algo muy volátil. Cada vez que hago algo nuevo, cambia una ruta. Daros cuenta, ¿no? Cada vez que quieras una nueva opción, quieras nuevas pantallas o nuevas porciones de pantalla y quieras nuevas rutas continuamente. Este es muy volátil. Este es muy volátil. Entonces, estos ficheritos, cuidado, ¿eh? Recomiendo que os actualizáis con desarrollo, lo tocáis y lo subís a desarrollo casi inmediatamente. Porque aquí hay conflictos. Porque todos lo tocáis continuamente. ¿Lo veis? Entonces, tenerle respeto a estos ficheros de rutas porque son muy volátil, muy ligeros. Dime. Esto es una SPA. ¿Una? Sí, sí, sí. Es una SPA, sí. Bueno, yo me refiero... Hablo de páginas cuando me refiero que es... Cambia de rutas. Entonces es... Cambia de componentes. Pero bueno, a veces se me va la palabra. Es SPA. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cómo organizo yo las carpetas? Lo hacemos orientado a la vista realmente. Orientado a la vista. Yo voy a hacer mis mockups, que son mis volcados de páginas que le voy a hacer al cliente. Y cada esta... Perdón. Cada otra opción de página, lo que voy a hacer es... Eso se traduce en una carpeta que hay detrás. ¿Vale? Os he puesto una sencilla para que veáis cómo va la filosofía. Yo pongo el componente principal. ¿Lo veis? Mi componente principal siempre lo hago igual. Vacío. No tiene nada. Es que yo pongo simplemente... Es la ruta. Una ruta que es mi home, la que fuera. ¿Lo veis? Porque siempre lo hago igual. Este principal vacío. Hago mi home. ¿Qué tiene? Pues tiene aquí una cabecera. Que la pongo fija. Y además tiene el rutador de cuerpo. Y luego tiene un pie, que es otro componente. ¿Lo veis? ¿Por qué el pie? Porque es muy normal que yo haga un pie muy genérico para todas las aplicaciones. Bueno, pues lo reciclo así. Y así, como lo tengo que poner muchositos este pie, pues lo puedo tener por separado. Tengo mi rotador aquí. Que esto es lo que va a intercambiar. ¿Y qué puedo hacer? ¿Ves que cuando yo arranco, que le meto el carrusel con las noticias de novedades de mi página web? Las últimas novedades que yo he incorporado de artículos. ¿Vale? O puedo tener la gestión de quejas. O puedo tener la gestión de votaciones. De las news. O la gestión de no sé qué. ¿Lo veis? Todo esto lo que voy a cambiar aquí. Cada una de estas, ¿qué me voy a organizar? Una carpeta distinta. Si lo organizamos bien por carpetas, entraré en pocos conflictos cuando yo toque el código común. Y vais a ver que en Angular, realmente, como tienen muchas carpetas, nuestros conflictos son pequeños. ¿Dónde tenemos un conflicto? En los rotadores. Principalmente. El resto, tú harás tu carpeta. Porque yo voy a hacer quejas y yo voy a entrar en conflicto con nadie aquí. Yo toco esto con mucha tranquilidad. Lo toco, lo subo y nunca hay conflictos. Aunque tarde un poco más. ¿Lo veis? Pero entonces, ¿qué haríamos una carpeta y dentro de esa carpeta el componente? Bueno, el componente y todo lo que necesitas. Porque tienes un componente, más la plantilla, más el CSS, más el servicio local si lo tuvieras. Más los dos modelos si los tuvieras. Y ya más por siete ficheros. ¿Entendéis? Entonces, ¿yo qué recomiendo? Evidentemente, si tú estás haciendo que estés quejas, pues hagas todo aquí dentro. No te preocupes que ya se te llenará. Es decir, esto crece más de lo que parece. Entonces, si tú haces uno que es votación de soporte de cliente. Que es cuando tú compras producto, votas un producto. Lo típico de Amazon. Que habéis visto que te pone una estrellita y tú votas y opinas dentro de lo que has comprado. Pues yo me crearía una carpeta y así entro en conflictos. ¿Cómo lo suelo hacer? Me voy al enrutador. Me creo un componente vacío. Típica plantilla de soy. Soy, por ejemplo, opiniones. La creo, que es muy sencillito para no equivocarme. Voy al enrutador, lo conecto. Veo que funciona y lo subo a desarrollo y me olvido. Y a partir de ahora ya trabajo con lo mío, que no hay conflictos. ¿Lo veis? Pero hay que ser metódicos, porque somos 35 tocando este código. Y hay que respetar eso. ¿Vale? Y entonces, así poco a poco me montan las carpetas. ¿Cuál es la ventaja? Que si tenéis claro esta filosofía, es muy fácil localizar las cosas del código. Digo, yo veo, ah, vale, si hay, clac, 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 vale, eso está en tal carpeta. Lo busco y lo encontraré. ¿Lo veis? Problemas que nos vamos a encontrar. Hay un antipatrón que es el... Reinventar la rueda. Que es, escribíais el mismo código varias veces, varios de vosotros. Porque, ¿qué tiendes? Ah, voy a hacer algo. Lo creo. Digo, no, tío, búscalo primero, porque puede que alguien haya hecho algo parecido y te valga lo que ha hecho él. Entonces, primero, aprenda a navegar por la aplicación buscando si ya te lo han resuelto. Porque hay cosas que te las han resuelto. Lo que no puede ser, que a veces me encontré, es que existan cinco modelos iguales. Solo que los cambios cambian de orden. Digo, no, tío, búscalo, porque si lo encuentras, lo llevas a compartido y lo reutilizáis los dos. Digo, ¿yo puedo hacer eso? Claro, y toca hacerte eso. Es decir, yo necesito un modelo y he visto que tú lo tienes en tu carpeta. Pues, ¿yo qué hago? Te lo cojo de tu carpeta, te lo bajo a la como, subo y veo que no da problemas. Y a partir de ahí ya, yo lo utilizo también. ¿Entendéis? Y dices, pero entonces cuando vaya él, ¿le han cambiado de sitio el modelo? Dices, sí, pero él lo va a ver. Cuando veas su código, anda, ahora está en compartido, porque ahí lo está reciclando. Si tú vas a tocar un compartido, cuidado, ya le afecta a dos personas, ¿lo veis? Entonces, no, lo quiero alterar y ya no es compatible. Pues hace ese proceso inverso. Le puedes dejar a él el compartido ahí y tú tienes un local que ya es distinto. Entonces, tenemos que aprender a leer el código, lo más importante. Porque este código no hay quien lo tenga en la cabeza, es imposible. Tengo que aprender a leerlo, a entenderlo, a tocarlo y a olvidarme. Porque no lo puede tener en mi cabeza. Mi cabeza no le da tanto de así. ¿Lo veis? Aquí me queda lo de las rutas, que lo voy a explicar un poco más, porque es algo que, si no se está acostumbrado, es como que al principio es un caos. ¿Cómo va lo de las rutas? Entonces, fijaros, yo tengo mi ruto principal, mi módulo principal, que es el app módulo, ¿vale? Que es mi principal. ¿Qué hago? Que tengo un componente, que ya veis que este está vacío, no tiene nada prácticamente. ¿Qué hago? Que yo aquí hago es importar el rutador principal. ¿Vale? El rutador principal. Además de importar el rutador principal, este ahora tiene sus dos subrutas. Las rutas que dependen de hub y las rutas que dependen de tienda. ¿Vale? Y para no liarlo, lo hemos partido en dos rutas distintas. Si te toca atención al cliente, solo tocarías este enrutador. Y si te toca tienda, solo tocas este enrutador, para intentar partir un poco más. ¿Qué hemos hecho? Carga perezosa. Es decir, si tú no marcas esta ruta en un momento dado, este módulo no se carga. Ahora veremos con un código cómo se hace eso. Porque yo sospecho que no lo habéis hecho con carga perezosa. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. A su vez, este que hace de aquí, este lo que hace es importar el core. Que es todos los servicios. Como lo importamos aquí, ya es utilizable por cualquiera. Tú no tienes que importarlo. Siempre tienes que utilizarlo. Pero los módulos ya están enganchados. ¿Vale? Luego, este de aquí importa los compartidos. ¿Lo veis? Entonces, veis que aquí hay un import, que a su vez, este import hace de los compartidos. Y por eso está este de tendencia. ¿Vale? Entonces, esta dependencia de módulos está resuelta en principio. Yo la tengo resuelta. ¿Qué vais a tocar? Pues vais a tocar este, que son las rutas, si estáis en el soporte de cliente. O esta ruta, si estáis en el soporte de tienda. ¿Vale? ¿No veis cómo va? Y ya tenemos dos módulos, para que veáis también cómo se puede hacer con dos módulos. Por eso no lo habéis hecho hasta ahora. Pero es verdad que son dos módulos muy distintos y ya me lo pide a gritos esto, ¿eh? Hacer esto en un módulo es un poco locura. Porque al final estás metiendo un software de tienda a la página web de los clientes en su casa que no tiene nada que ver. Solo se lo meto cuando me interesa. ¿Vale? Vale, vamos a empezar a tocar el código. No a tocarlo, a entenderlo y a moverlo. De momento no lo vamos a tocar. Ya sabéis cómo va esto. No toques nada para que no tengas que hacerlo una subida. Si no, haces un rollback y recuperas. ¿Qué vamos a hacer? Vais a clonar. Tenemos aquí el proyecto de gestión, que ya lo tenéis controlado, ¿no? Este no hace falta clonarlo porque no tiene código. Esto solamente es para gestión. ¿Qué tenéis que hacer? Clonar este proyecto, el VKTPV Angular. Situaros una carpeta que tengáis que controlarla y clonarlo para poderlo situar. Lo instaláis y lo vamos a abrir con WebStore. ¿Habéis utilizado este editor? Vale, perfecto. Vale, pues simplemente lo vamos a abrir ahí. Tenemos que comprender su arquitectura, pero la voy a explicar un poquito yo para que no nos vuelva locos primero. Y ahora os dejo tiempo para que os mováis vosotros, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí. Este es el proyecto. Vamos a ir poco a poco. Mi objetivo es que entre hoy y mañana os situéis con esta aplicación, en la parte de cliente. ¿Vale? Empezamos. ¿Veis? ¿Qué tengo? Pues el home, tienda, lo que serían los servicios y la parte compartida. ¿Vale? Y fijaros que lo demás es muy simple. Intento que sea todo muy simple. Como este está vacío, lo hago a posta para que no tenga nada, prácticamente. Tiene aquí mi componente básico, que es el app root. ¿Lo veis? Que es mi componente principal de arranque. Que no tiene nada, prácticamente. Y el módulo. ¿Qué tiene el módulo? Dice, vale. Lo que haces es, importas el principal, que es donde voy a arrancar, de rutas. Del principal, el browser para que pueda funcionar. Y importo el core, nada más. ¿Vale? ¿Veis que esto está comentado? ¿Lo veis? Si lo pusiera aquí, sería carga temprana. Si haces que este módulo importe los otros dos módulos, se llamaría carga temprana. Es, en cuanto a arranca angular, arranca todo a la vez. Pero se hace una arranca más pesada. Por eso lo he comentado. Porque no quiero carga temprana, quiero carga perezosa. Para que veáis la diferencia. Vosotros lo habéis hecho aquí normalmente, ¿no? Lo habéis hecho ahí. ¿Vale? Entonces, no se carga aquí. ¿Vale? Y lo demás igual. Este sería mi componente principal de arranque. ¿Vale? Esto sí lo habéis entendido ya, ¿no? Este es sencillo. Vale. Ahora, el router, el enrutamiento que hace, fijaros. ¿Se ve bien en negro o no? Fregolín. Siempre se me olvida. Vale. Pues esto era... ¿Me vais a dar un margen? A ver, esto era... ¿Aquí o en...? No, aquí, ¿no? Settings. Vale. Apariencia. Vamos a poner... Esto de aquí. Mejor así, ¿no? ¿Y tamaño? Un poquito más. A ver si me acuerdo cómo era eso. Settings. Eso era... En apariencia, ¿no? No. No, que editor. Editor, aquí. Y hay un montón. General. Ah, el de abajo, font. Vale, perfecto. Y tamaño, más o menos... Tamaño, más o menos... Tiempo. Vale. Ok. Bueno, un poquito mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este es el rutador principal. Fijaros. ¿Yo qué hago? Digo, vale. Si no me pone ruta, lo que hago es que te lo redirijo hasta esta ruta. Que esta es mi, digamos, página principal. Que es la de consejos. Para que salga el carrusel de consejos y demás. ¿Lo veis? Vale. Y ahora pongo las dos rutas hijas que tengo. Una es o esta de aquí, que es una ruta hija. Y la otra ruta hija, ¿cuál es? La de tienda. ¿Veis? Las dos opciones. Y se hace así. Dice, vale. Si me pones algo que depende de esta ruta, yo te hago. Y es que hago un import. Y te lo hago es importar el módulo. Y le traspaso el control a ese módulo. Esto es carga perezosa. Porque el import depende de que tú elijas esta ruta. ¿Lo veis? Se hace siempre igual. Es un poco lío, pero se hace siempre igual. Cargo el hijo, que es un import, que digo dónde está el módulo, y entonces lo cargo simplemente. Y le paso el control a él. Y si vas a tienda, lo que hago es cargo tienda, y le paso el control a tienda. Y se acabó. Porque este no maneja más rutas. Simplemente este lo que haría es repartir entre los módulos que yo tenga. Si tengo cuatro módulos, reparto entre cuatro módulos. Aquí tengo dos módulos, reparto en dos. Código sencillito, lo veis, ¿no? Y luego aquí, ¿qué tengo? Pues aquí importas, y este es un for root. Cuidado por este, porque es de raíz. Importo raíces. ¿Vale? Y ya está. No sé si habéis hecho esto antes o no. No. Bueno, lo veis. De todos modos este, no lo tenéis que tocar, ¿eh? Yo tengo dos módulos y eso no lo vamos a tocar. Pero también para que veáis cómo lo estamos haciendo, ¿no? Vale. Entonces, ahora me voy a una hija, que es lo más complicado. Por ejemplo, me voy a home. Que tengo un home también igual, el rotador aquí. Y fijaros. El hijo, que es este. Que este ya, ¿de quién es? Este es el de home. Por lo tanto, partiendo de home, ahora le pongo los hijos que tenga, que es consejos o quejas. De momento, solo tengo dos. Entonces, te dice las rutas y te dice el componente asociado. ¿Lo veis? Vale. Fijaros. Por defecto habéis hecho siempre esto. Os sospecho, ¿verdad? Por lo tanto, tenéis rutas públicas. Aunque no tengas en el menú la opción, yo te la escribo y funciona. Le doy Enter y funciona. Y ves que aquí vamos a añadir luego esto de aquí, que es una ruta, pero le voy a poner esta... Ya veremos más adelante, que es protegerla. La vamos a proteger. De tal manera que solo te permito acceder a esta ruta si tienes un rol de cliente. Si no tienes el rol de cliente, no te dejo acceder. Entonces, yo puedo hacer rutas protegidas. Que tengas el rol de cliente, tengas el rol de administración, tengas el rol de operador o el rol de gestor. ¿Lo veis? Entonces, si no pones nada, ruta pública, que lo veis hasta ahora, y esto sería una ruta protegida. Pero esto no significa proteger el API Res. Son cosas distintas. ¿Lo veis? Es para que el tío, al que ponga la ruta, no te deje escribirla a mano. Ni a mano ni con menús. Si te has equivocado con menús, porque si te has escapado, cuando lo intentes utilizar, esto revienta y te vuelve atrás. Porque a alguien se le puede escapar y equivocar sin poner el menú. ¿Lo veis? Vale, y en este caso, como ya esto es un hijo, se dice aquí que ya es carga con hijos. Esto se lo habéis utilizado, ¿no? ¿O no? Vale, porque pensar que estos son rutas dentro de home. Ya son hijos. Y por tanto, no es cargar por root, que es el RAID, sino ya es un hijo. Para que esto pueda casar, ¿eh? ¿Vale? Y children, ¿lo habéis utilizado? Sí, ¿no? Esto sí. Es que, entonces, esta ruta está dentro de esta ruta. Dice, pero esta ruta, ¿cuál es? Lo dijo el anterior, que es home. Aquí no se pone. Pero como este es el hijo, lo haría hacer el padre, que el padre era home. ¿Vale? No es complicado. ¿Qué tendréis que tocar vosotros? Seguramente añadir líneas de estas con su seguridad. Decidir. Pues si alguien, por ejemplo, tiene que votar un artículo comprado, ¿eso es público? No. Porque solamente es para los artículos que tú has comprado. Si no te has logueado, no puedes votar. ¿Entendéis? Entonces, tiene que estar protegida a un rol también de cliente. Aquí casi todos serán rutas de clientes. Pero hay que protegerlo. ¿Vale? Porque si no te loguees, no se pueda utilizar. ¿Vale? Y luego, el resto, vamos a mirar el código. Por ejemplo, aquí en home, ¿qué tengo? Pues, lo que es, veis, el menú principal, que está aquí arriba, que era lo de descuentos, lo popular, las noticias, top 5, mi menú. Luego vendría el cuerpo. Y luego vendría el pie. ¿Dónde está el pie? En compartido, porque es algo que tenemos para toda la aplicación. ¿Vale? El cuerpo sería lo que yo voy a enrutar. Que depende de la ruta que yo ponga. ¿Vale? CSS, yo los pongo. Pues eso, no perdáis mucho tiempo con los CSS. Es decir, o ponéis uno básico, olvidaros. No, el objetivo mío no es que os curréis mucho el interfaz de usuario. No, dejad los CSS relativamente sencillos. ¿Vale? Y luego, el componente, pues no tiene mucho. Es decir, son las opciones que yo ir marcando y simplemente dice, vale, tengo el menú. ¿Vale? Y ahora, ¿qué acciones tengo? Pues tengo el login, el logout, que es lo que puedo hacer. El carrito de la compra, ves que está vacío. Aunque yo pinche, no hacemos nada. ¿Vale? Te dice si está autenticado. Y ves que se te dice si está autenticado. Yo ataco a este servicio, ya veremos más adelante. Que atacas a este servicio para decirle, oye, estoy autenticado o tengo el rol de administrador. Y ese servicio te dice todo. Para que tú puedas poner un menú o ocultarlo. ¿Vale? Y bueno, este es el buscar. Bueno, pues aquí vais añadiendo vuestro código de las opciones que podáis tener. Vale, y de aquí atacas a tu carpeta, lo que fuera. Y el de módulo, este igual. Este es el de home. ¿Qué hacemos? Vamos importando los componentes que vais creando vosotros con vuestros diálogos. Este es el de quejas, el de consejos. Aquí pondréis los vuestros. Y vais creando este módulo. Por lo tanto, también, este es un fichero sensible a que tengamos conflictos entre nosotros. Esto lo veis. Ponedmelo por orden alfabético. No lo pongáis de cualquier manera. Porque luego es un caos esto. Cuando andéis de alta un componente, ponedlo por orden alfabético. Para que luego podamos localizar si mi componente ha estado de alta o si tengo yo un problema. ¿Vale? Intentad seguir cierto orden en general. ¿Vale? Venga, pues ahora os toca a vosotros con estos los suyos que os mováis hasta que os sintáis cómodos con la arquitectura. Y os podéis envolver. Entonces, lo que tenéis que hacer es buscar opciones de menú y buscar el código asociado. Hasta que las dos cosas las tengáis en la cabeza muy claro cómo se encuentran. ¿Vale? Venga, siguiendo con Angular, vamos a ver cómo nos hemos planteado la seguridad. ¿Vale? La seguridad. Entonces, sabéis que fundamental, siempre se recomienda que montemos todo sobre HTTPS. Eso lo tenéis claro, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿dónde van a dar datos de seguridad? Sí, van a ir en la cabecera. ¿Vale? En el header. Va ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes? Nosotros manejamos dos tipos de seguridad. Una es la que llamamos Basic Out. ¿Os suena esto o no? Basic Out. ¿Eso qué significa? Que hay un parámetro que va en la cabecera, que se llama esta que es la actualización, que tiene esto, la palabra Basic. Con B en mayúsculas y aquí un blanco. Y luego viene el usuario y la contraseña codificado en código 64. Esto significa codificado, no significa encriptado. ¿Sabéis la diferencia? Por lo tanto, esto, si te lo capturan, te lo han cogido la clave ya. Porque yo puedo coger, ponerlo en code en Asti y ya veo cuál es tu clave. Y te he pillado. Por eso es muy importante, cuando hacemos esto, que es el que hacemos para login, montarlo sobre el HTTPS, para que todo esto vaya encriptado. Y no te puedan quillar, aunque te capture la cabecera, no puedan ver el contenido. ¿Lo veis? Vale, entonces, nosotros, este sistema de actualización, solo lo utilizamos para loggearse. Solo. Si no permitimos que tú accedas a recursos, mediante usuario de contraseña, está prohibido. Entonces, lo primero es, yo me loggeo, y cuando me loggeo, ¿qué me devuelve? Un API Key, o un token. Y luego utilizo ese token para el resto de accesos. Vale, entonces, ¿qué me va a devolver? Un token de tipo Bearer, que es el de JWT. ¿Lo conocéis este? Es JSON Web Token. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de ahí? Es, el resto de peticiones que me haga a mi API REST, lo voy a meter en cabecera, dentro del parámetro de autorización, este contenido que es Bearer, la palabra esta, espacio, y viene el token, que el token son tres cifras codificadas separadas por puntos. ¿Vale? No todos, aquí no le ha tocado a nadie. El que accede al API de GitHub. ¿Vale? ¿Cómo funciona el API de GitHub? La seguridad. ¿Funciona? Hay varias maneras. Una de ellas es por Basic Out. La diferencia es que él pide usuario dos puntos y una API Key. Y el API Key lo consigues desde la página web de GitHub. Tú te logueas con tu cuenta, te vas a la configuración, y ahí tienes una opción que pone de, digamos, variable de entorno del cliente. Y ahí tú te generas un API Key. Lo copias y esa es tu contraseña para acceder a GitHub. Y cuando tú le pides el API Key a GitHub, cuando te has logueado, le dices qué tipo de autorización quieres que tenga con esa API Key. Si quieres poder crear repositorios, si quieres poder borrar repositorios, si qué acciones podrías hacer con esa API Key. ¿Entendéis? Entonces, GitHub funciona así. Yo me voy allí, me consigo una API Key, le configuras a la página web la autorización que le das a la API Key, y a partir de ahí yo lo hago y meto en la cabecera esto, mediante Basic Out. ¿Veis cómo va? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo funciona Slack? En este caso funciona distinto. Lo que hace es poner el API Key en la URL. Yo accedo a través de una URL, y en la URL pone el API Key. Y con eso yo puedo hacer cosas y publicaciones. ¿Yo qué voy? Me voy a Slack, con mi cuenta, obtengo una API Key, y luego ataco a esta dirección de aquí. La pongo aquí, la API Key, tal cual, plana. ¿Vale? Si alguien me captura esa URL, ya puede hacer y publicar cosas. Entonces, evidentemente dice, vale, tengo que proteger esto. ¿Cómo lo voy a proteger yo? Lo voy a proteger, o igual que esta API Key, lo tengo que proteger. Lo voy a poner como variables de entorno. Para que la aplicación esté como variable de entorno, lo que hace es que tú vas a la variable de entorno, recuperas este API Key, y ahí atacas. Para que nadie te lo pueda ver. ¿Lo veis? Y funciona así, cada uno funciona distinto. Por lo tanto, cada vez que atacáis a un nuevo API, hay que averiguar cómo funciona la seguridad de ese API. Y entonces ya, cuando hayas manejado tres o cuatro, dices, vale, esto ya veo yo que siempre lo de siempre. ¿Lo veis? Vale. ¿Cómo funciona JSON Web Token? Lo vamos a repetir por... Os lo tenéis muy claro, os lo dejo. Os lo repetimos. ¿Veis que tiene varios campos? Primero, ¿tenéis esta página web? ¿La conocéis? JWT.io ¿La conocéis? ¿Vale? Pues bueno, pues ahí me va a dar ayuda para hacerlo. Aquí abajo tenemos una especie de token, ¿no? Que yo podría cogerlo. Y si cojo este token... Voy a copiar un momentito el token este. Y me voy a... Me voy aquí. Fijaros. Y voy a coger ahora y voy a pegar el token aquí. Control-V. ¿Vale? He pegado el token. ¿Veis que él me lo puede decodificar? Y dices, vale, este es el rol que tiene este token de administrador. Y te dice fecha de expedición, fecha de caducidad y el usuario, su móvil es el 6. ¿Lo veis? Vale. Entonces, por eso digo que JWT, el token, va codificado, pero no va encriptado. ¿Lo veis? Yo puedo ver su contenido. ¿Pero qué tiene? Fijaros, tiene tres partes. ¿Vale? Tiene tres partes. Una parte es lo que es el tipo de codificación que tiene. Nosotros vamos a utilizar HS256 para hacer los tokens. ¿Vale? Dos, es el que llama los datos de carga del token. Es decir, ¿qué contenido tiene ese token? Entonces, la cosa puede poner el proveedor, el usuario, expiración, o privilegios, o nombre, lo que yo quiera. ¿Vale? Y tercero, va una firma. Que esta firma, lo que hace es garantizar que este token no ha sido tocado. Por lo tanto, el token no va encriptado, va codificado y firmado, pero no va encriptado. ¿Veis la diferencia? Entonces, cualquiera puede coger este token tuyo y averiguar el rol que tiene y el nombre que tiene. Pero nadie lo puede tocar porque hay una firma. ¿Vale? Hay una firma. ¿Eso qué significa? Cuando yo le codifico, ¿veis que lo que me dice aquí abajo? Dice, firma inválida. Porque para saber si la firma es válida, le tendría que poner yo aquí la palabra secreta, esta. Tengo que tener una palabra secreta y esta tiene que estar protegida. Que lo que hace es, con esta palabra secreta, comprobar si la firma es adecuada a ese contenido. ¿Vale? Entonces, esta palabra secreta, que evidentemente no es esta, yo la tengo protegida. Entonces, yo cuando tú te logueas, te voy a dar un token y yo te lo voy a firmar con mi palabra secreta. cuando ese token lo entiendes utilizar en los APIs, yo voy a ver con mi palabra secreta si ese token se ha tocado. Y si se ha tocado, lo descarto y no te dejo entrar. ¿Lo ve? Entonces, la manera de tocar ese token es cambiarlo y volverlo a firmar. Pero para firmar necesito la palabra secreta. Y nadie lo tiene, esa palabra secreta. ¿Lo veis? ¿Cómo va? Entonces, yo aquí si pongo la palabra secreta me diría, vale, ahora ya la firma es correcta. Por ejemplo, ¿lo ves? Con esta palabra, ¿ves que me ha cambiado la firma? La firma es distinta. Es con esta palabra secreta esta es la firma correcta. ¿Lo veis? Entonces, yo ahí lo voy a ver. Entonces, cada acceso que hago, que tengo que meter el YeshwebToken en todas las peticiones en mi API lo que hace es cojo el token, miro qué rol tienes, miro si estás autorizado a acceder a ese recurso y compruebo que el token no ha sido alterado. ¿Vale? Ventaja, que a vez que hago el API Key no necesito loguearme porque el propio token es autocontenido. Ya tengo una información del rol y yo doy por bueno ese rol que me viene con el token y ya te dejo navegar con ese rol en mi API Red. ¿Lo veis? ¿Vale? Es más eficaz si cada vez que yo accedo a la API tengo que mirar en la base de datos quién eres tú y darte autorización. Es más lento porque son dos accedos a base de datos siempre. Entonces, ¿cómo lo hemos organizado? Esto no lo tenéis que tocar. Yo lo he dado resuelto de lo que a mí yo he visto de una manera bastante clara y organizada y lo otro lo podéis reciclar para otro proyecto pero en este proyecto ya está resuelto. No tenéis que volver a tocar. Yo que me he montado lo que llamo un servicio de autorización ¿Vale? ¿Y qué tengo? Pues lo básico que es un login un logout y te doy funcionalidades te digo si estás autenticado si eres admin si tienes un rol de hasta manager si tienes un rol de hasta operador o eres cliente te puedo devolver el token por si te interesa o te devuelvo el nombre del token asociado. ¿Lo veis? Esto lo he hecho yo. Podéis hacerlo como queréis vosotros. Yo, se me ocurre que es así doy un servicio a toda la página a toda la página web. ¿Vale? Por lo tanto si queréis ocultar algo de menú imagínate que quieres hacer un menú que solo sea de administración. ¿Qué harías? Lo que haces es accedes a este servicio le preguntas si es administración y si no lo es se lo ocultas el menú. ¿Veis como se juega? Para ocultar. Entonces te lo va a dar todo este servicio. Tú no te preocupas de quién está tú llamas al servicio y dices oye soy operador sí, se lo presento que no, se lo oculto. ¿Lo veis? Vale. Además hemos hecho un interceptor y es este de aquí. Ese interceptor que hace es heredar de esta clase que es de Angular ¿vale? De interceptor. De tal manera que lo que hace es ataca al servicio pregunta si te has logueado si estoy autenticado y si estoy autenticado lo que hago es cojo el token y lo meto en la cabecera de todas las peticiones de forma automática. Pero lo que hago es accedo al servicio y si estoy logueado cojo el token y lo meto de forma automática. Entonces tú cuando haces una llamada o una API no tienes que preparar no tienes que meter el token en ningún sitio lo hace este interceptor de forma automática. Él intercepta la llamada que tú acabas de hacer y te mete el token de forma automática. Entonces yo me quito mucho trabajo. Entonces tu llamada dice pero yo cuando hago llamadas veo que no meto el token por ningún sitio. No porque te lo metes automáticamente. ¿Lo veis? Entonces ¿qué roles manejamos? Y los tienes aquí administrador gestor operador y cliente. De momento cuatro roles. Y este es el usuario cuando yo me logueo me devuelve el token el móvil el nombre y el rol que tiene. Es el que yo me estoy moviendo. Pero bueno esto es libre y cuando tú haces una aplicación te organizas y al final vas a hacer lo mismo en todas las aplicaciones. ¿No? ¿Veis que son servicios? O son es un código muy transversal porque siempre es igual en todas partes. ¿Vale? Podéis ver mi ejemplo y lo podéis cambiar. No en esta aplicación pero dices bueno yo no me ha gustado esto pues lo mejoras para tu aplicación siguiente que tú hagas. ¿Vale? Yo me muevo con login. ¿Dónde está mi login? En esta ruta usuarios barra token. Si yo le hago un post estoy creando token. Esta es la filosofía que he utilizado. Si le llamas con método post a esta ruta te crea un token. Para hacer esto ¿qué necesito? Utilizar a un pasivo. Necesito pasar usuario y contraseña. ¿Vale? Le pasas usuario y contraseña y te vuelve un token válido con el rol que tenga ese usuario. Y a partir de ahí además ¿Qué es un logout? Simplemente es eliminar este usuario de esta variable y la elimino y ya no estoy logueado. Muy sencillo. ¿Vale? Segunda parte ya tengo controlado los token y el logueo para acceder a la base de acceder a la API Res. ¿Vale? Mi que ahora es ¿cómo vigilar las rutas? Para que yo no pueda escribir una ruta que no esté autorizada en la barra de direcciones del navegador. ¿No? Entonces ¿qué he hecho yo? Me he creado una clase que se llama así que es un guarda de rutas servicio de guarda de rutas ¿Vale? Que lo que hace es que debes implementar ese interfaz que es de Angular debes implementar ese interfaz que es de Angular y yo lo que le paso es un rol le paso un rol de actualización ¿Vale? Y él te dice si estás autorizado o no controla eso de ahí ¿Vale? Controla eso ¿Vale? Entonces lo que hace es le digo yo oye vigílame que esta ruta el que vaya a acceder tenga el rol de administrador y lo que hace es mira quién está logueado y si está logueado con un rol de administrador le deja pasar la ruta si no la ruta te revuelve con un error ¿Vale? También está implementado ya funciona siempre así ¿Cómo lo vemos esto? Vamos a ver el código fijaros las rutas estarán en el core aquí y tengo el servicio por una parte de autenticación no es que sea muy complicado es mi servicio de autenticación ¿Qué tengo? La ruta donde yo puedo obtener el token ¿Lo veis? Y el point donde tengo el token y demás ¿Y qué hago? Un login ¿Qué me pasan? Móvil y contraseña que es lo que salía el diálogo este de usuario y contraseña me lo pasa y yo lo que hago es ataco mediante método POST a mi servicio ¿Vale? ¿Veis que ataco a mi servicio HTTP? Le digo esto es out basic y le paso móvil y contraseña ¿Veis? Esto es más alto nivel que atacar el HTTP de Angular ¿Habéis manejado basic out con Angular? ¿Habéis manejado parámetros en cabeceras con Angular? ¿Y cómo lo hacéis? Tienes que meter una opción que son parámetros meterlos ahí una a uno y dicen no, yo me hago una capa de más nivel me he hecho este servicio HTTP que está por encima del HTTP de Angular con lo cual me hace cosas mucho más sencillas le digo fíjate es quiero meter por out basic usuario y contraseña me olvido que se lo coma a él entonces este se acabáis de utilizar siempre para atacar los APIs vosotros luego ya veremos cómo es su contenido es bastante complejo pero a mí me da una capa mucho más cómoda de utilizar que no el HTTP de Angular que es bastante tedioso ¿lo veis? le ataco le hago un post y ahora dice vale hago un pipe y dice vale pues ahora recupero el toque que me viene por cabecera y recupero los datos claro ¿a mí qué me devuelve? ¿qué me devuelve cuando hago un login? me devuelve una piquei ¿no? que es de JSON Web Token ¿qué hago? llamo a la librería de JSON Web Token y dice oye sácame el token sácame del token el usuario sácame del token el nombre sácame del token el rol que es una librería que yo utilizo ¿vale? ¿lo veis? recupero y lo guardo ¿como qué? como un usuario que tiene repito el móvil el nombre el rol y el token ¿vale? ¿qué es un logout? pues claro simplemente es coge mi usuario y decirle definido y me voy al home claro si alguien hace logout se va al home ¿lo veis? y ahora es preguntas ¿estoy autenticado? pues pregunto si el token si el usuario no es null y ta 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 pues pregunto y dice vale pues estoy autenticado o no lo estoy ¿vale? ¿o qué rol tengo? te devuelvo el rol si soy administrador miro si tengo este rol si soy hasta gestor pues tengo rol de administrador o gestor te digo que sí que tengo hasta gestor yo aquí me invento mis funcionalidades ¿lo veis? vale luego tenemos el interceptor que es de aquí ¿veis que es muy sencillito? y lo que hace es que simplemente implemento este interceptor que es de angular ¿lo veis? ¿vale? de angular entonces simplemente es para interceptar es yo tengo una referencia de mi servicio y lo que hago es voy al servicio y recupero el token si tengo token lo meto en la cabecera ¿lo ves? lo meto con bearer espacio y el contenido del token y esto se mete de forma automática cada vez que hay una petición yo no voy a hacer nada más a partir de cualquier petición si hay token te lo voy a meter copy paste para 7 proyectos ya tengo el resultado ¿lo veis? ¿no? ¿y qué me quedaría? vale el de guardar las rutas esta de aquí fijaros tú me pasas un conjunto de roles me pasas aquí que es la ruta que yo quiero activar y me pasas un conjunto de roles que ahora podemos ver la llamada y lo que hago es cojo el conjunto de roles de aquí y tú me pasas y yo veo que si el servicio de autenticación actual que es este contiene este rol pues te dejo pasar si no lo contienes te escupo porque no te has logreado ¿lo veis? entonces lo que devuelvo es si te dejo avanzar o no te dejo avanzar ¿vale? siempre es igual ¿lo podemos haber hecho con otra filosofía? también esto lo he hecho yo yo me planteé varias cosas y al final esta fue la que a mí me gustó para que así las llamadas para proteger una ruta sea muy sencilla yo le voy a decir la llamada qué roles tiene que tener el usuario para que pueda hacer esa ruta lo puede ser planteado de otra manera ¿lo veis? ¿vale? entonces cuando yo hago un rutamiento me voy aquí a por ejemplo a la tienda a las rutas y veis que las rutas digo aquí por ejemplo voy a la tienda y dice vale activo las rutas porque quiero protegerlo no es público y digo ¿qué rutas soporto? y dice mira si el usuario logueado es un administrador es un gestor o es un operador déjalo pasar y te lo deja pasar ¿lo veis? lo he puesto en la ruta padre y así todas las rutas hijas ya están protegidas ¿lo veis? por ejemplo el otro que es el de home si vamos al de home al rutador dices aquí que hemos visto antes esta ruta que es la de consejo que es la ruta principal cuando tú entras en mi página web te aparece una ruta vale esta es pública todo el mundo puede entrar ahí pero por ejemplo si quiero hacer una queja no está protegida ¿qué necesito? dice vale mira le llamo al servicio este de guardar rutas y le digo tiene que cumplir que el usuario logueado tenga un nivel de cliente si no, no te dejo avanzar dice entonces ¿un administrador podría acceder? no tú entras como administrador intentas hacer esa ruta y no te va a permitir porque no esto son quejas de cliente no tiene que haber un administrador ¿lo veis? es un poco lioso situaros para hacerlo reproducirlo en otra aplicación pero aquí no tenéis que tocarlo aquí simplemente tenéis que poner rutas y decirme aquí ¿qué roles quieres permitir? ¿lo veis? y lo siguiente claro dice y con eso no bastaría porque yo al menú van a aparecer opciones entonces cuando tú vas a un menú por ejemplo el de tienda el menú de tienda estará aquí vamos a ver si tú quieres ocultar un menú de tienda ¿qué haríamos? preguntarle si cumple o no un rol y si no cumple lo oculto ¿ves que es distinto? ¿lo veis? entonces ¿a quién preguntas qué rol tienes? ¿a quién lo preguntaríamos? ¿quién es el que me dice los roles que tengo yo? ¿qué servicio es? la autenticación ¿no? te tenéis que meter el servicio de autenticación es preguntarle ¿cumple el rol de administrador? sí lo oculto o no lo oculto ¿lo veis? entonces si queréis ocultar menús porque no cumplen ese rol tenéis que preguntarle al servicio de autenticación ¿qué rol tiene? para yo ocultarlo entonces ese servicio recordad que para que sea un poco más sencillo ya te lo daré resuelto te dice si soy cliente si llego hasta operador si llego hasta manejador si llego hasta administrador ¿lo veis? entonces le llamas a ese servicio preguntas quién es y esto juegas para ocultar o no un menú porque no todos los menús lo puede hacer todo el mundo ¿lo veis cómo vamos jugando? de por eso hay que proteger a tres niveles ocultar los menús porque lo que tú no ves es mejor porque si encima lo ves y el que no te deje dice vale ya sé por dónde atacarte dos aunque no veas el menú se puede saber la ruta y la podría escribir también hay que protegerlo y tres proteger el API para que si no tienes esa ruta no te deje entrar veis los tres niveles ¿no? y una aplicación digna tiene esos tres niveles de protección venga vamos a ver un pipe que es async sabéis que los pipes se colocan con la barra esta ¿la veis? y colocas el nombre del pipe que está detrás vale este es un pipe que viene directamente de Angular por lo tanto puedo colocar en cualquier momento vale solamente viene fijaros que yo puedo tener dos opciones ¿no? imagínate un botón cuando le hago clic hago una petición sincrona y en cambio este botón de aquí cuando le hago clic hago una petición que es asíncrona ¿vale? esta es una petición síncrona una petición asíncrona y lo dejo aquí cierro el botón olvidaros de esto un poquito vale ¿qué ocurre? fijaros si hago una petición síncrona es este de aquí ¿dónde estás? aquí petición síncrona si la petición depende de una llamada al API ¿cómo son las llamadas al API siempre? asíncronas ¿y qué me está devolviendo cualquier llamada al API? un observable ¿lo veis? ¿no? entonces si yo quiero tratar esto de forma síncrona y aquí vengo que es la solución a este botón ¿qué me toca? digo vengo vengo aquí llamo a mi servicio que es un servicio que directamente va a llamar al API ¿vale? ves que le he llamado servicio omob para no meter ruido ves que el servicio omob ¿qué hace? simplemente devuelve un observable de tipo string y por lo tanto devuelve un valor ¿no? off result el este off sabéis lo que es ¿no? ¿os suena? vale este off genera una respuesta asíncrona con este contenido responde con un observable y con este contenido que vale muy bien para hacer mocks y hacer pruebas rápidas ¿lo veis? lo normal que hacéis que hacéis una llamada al HTTP que te devuelve un observable de un tipo ¿no? ¿vale? pues fijaros que este servicio omob que me devuelve observable de string ¿y yo qué hago? simplemente me creo un observable con result que es el resultado ¿lo veis? que para hacer pruebas tontas me viene muy bien por lo tanto ¿qué ocurre? que si este botón de aquí estás haciendo la petición al API indirectamente veis que tendrás que llamar a un servicio que te va a devolver un observable ¿y tengo que hacer? suscribirme ¿verdad? me suscribo y con lo que me venga que es el ítem yo lo que hago es actualizo mi variable que está asíncrona ¿lo veis? vale ¿veis este código de aquí no? bueno pues tiene algo de ruido porque tengo que tener una suscripción ¿vale? entonces ¿qué hicieron? ¿qué hizo? ¿qué hizo Angular? dice no voy a crear un pipe que es una suscripción automática que es el caso 2 yo en lugar de poner simplemente un valor síncrono digo no yo sé que este valor se obtiene de manera síncrona por lo tanto lo que hago es suscribirme pero no me suscribo con código aquí sino me suscribo a través del pipe y le digo pipe asíncrono y es la palabra asíncrono ¿lo veis? entonces ¿qué espera Angular? espera que esto ya no sea un valor sino sea un observable de un valor entonces ahora mira el código como se me simplifica yo ahora llamo a este botón que es petición asíncrona me voy aquí petición asíncrona ¿qué hago? llamo al servicio mock y que me devuelve un observable de un string y directamente lo guardo como variable local no me suscribo pero aquí ¿qué hago? ¿esto qué es exactamente? suscribirse dices es suscríbete y cuando venga el valor me lo pones pero es más fácil este código de aquí que hacer la suscripción ¿ves? el código queda más limpio ¿lo ves? y queda más limpio es sutil es que todos son sutileza pero este código si no te vuelve el loco por eso aquí en Angular es muy importante entender la programación asíncrona a través de los observables por eso intentamos que en el patrón observable lo veamos bien porque si no todo esto no lo entiendes realmente ¿lo veis? entonces ¿qué os recomiendo yo? de que poco a poco intentéis que cualquier elemento que depende de algo visual que sabes que ese resultado de una llamada al API lo hagas con el pipersync porque así tu código es más simple ¿lo veis? entonces yo que digo vale pues aquí digo hago esta petición que imagínate que esto es validar algo un dato que vas al API y te responde con un dato le hago la suscripción pero en lugar de poner aquí puntos me suscribo y hago este código ¿lo veis? equivale a poner barra async y esto de aquí equivale a poner esto de aquí pero me parece más limpio hacer esto mi variable local le doy el resultado del mi servicio que sé que es un observable y ya trabajo con observables como variables locales de aquí pero claro si haces esto y estos son observables lo veis es un observable que me toca hacer en el pipe ahí podéis elegir a veces hay datos que son síncronos y no necesito un pipe y yo utilizo esta filosofía o a veces utilizo esta de como me interese pero que si veis estos códigos lo entendáis porque es importante cada vez se entiende más hacer algo así si fijáis todo se está orientando hacia los síncronos no así lo habéis visto la evolución del código ¿por qué? porque al final se optimiza mejor la CPU ¿vale? entonces he puesto el ejemplito para que lo veáis este pipe muy importante ponéis barra así y se acabó ahora vamos a ver os acordáis que dije que cuando empiezas a hacer una aplicación en Angular es muy importante organizarse los componentes y hacerte componentes enriquecidos para que tú luego puedas reutilizar ahora vais a ver que el componente que inmediatamente en cualquier aplicación es un copy-paste son las tablas para hacer los CRUD es decir una tabla con registros que me da igual que sean artículos proveedores ofertas todo el mundo tiene que hacer un CRUD al final lo habéis visto en el código y dicen pues que estoy completamente haciendo copy-paste ¿sabes? ¿vale? entonces os he hecho un componente que hemos llamado app CRUD que te automatiza esa tabla ¿vale? para que sea fácil de utilizar y fijaros ¿qué te dice? dice vale tú pones este componente app CRUD y dice vale primero y art tiene eventos y veis que evento es tenemos el más arriba de la tabla ¿se acordáis? que es para crear y cuando haya elementos ¿qué puedo hacer? o editarlos o verlos o borrarlos que es el CRUD pues ya tenemos eventos y dice vale yo pongo este componente y digo vale cuando creo y le tienes que poner un método para que tú crees porque claro él te lo muestra pero no sabe qué vas a crear entonces le tienes que decir tú cómo crear porque cada uno sí que es verdad que creas con un formulario distinto porque dependiendo de lo que vayas a crear tiene campos distintos ¿lo veis? entonces él te dice no si tú me das al más yo te llamo a este método crear y tú ahí ya tú sacas un diálogo haz lo que tú quieras si me llamas el método read pues yo te voy a leer y te paso la referencia del componente que quieres leer ¿vale? ¿por qué? porque al leer yo le voy a pasar al identificador y tú ya puedes ir a la base de datos al API rest para recuperar el elemento completo y tú me lo recuperas pero yo te paso sobre qué el cliente ha dado leer que depende de qué registro haya dado leer ¿vale? tenemos el actualizar y yo te paso otra vez a qué registro le ha actualizado ¿vale? ahora te pido la lista de elementos y entonces es este data me puedes dar cualquier cosa el que este componente ¿qué va a hacer? va a hacer reflexión sobre lo que tú le pases le vas a pasar una lista de cualquier cosa el que hace ver su contenido y te crea las columnas según esos contenidos lo hace automáticamente si esto tiene ocho campos él te crea ocho columnas si tiene 20 campos te crea 20 columnas ¿y qué pone como título? el nombre del atributo que tú le hayas puesto en cada campo entonces le puedes pasar cualquier cosa ¿lo veis? yo le paso si le paso una lista de artículos el que hace analiza este objeto artículo y mira cuántos campos tiene por cada campo con una columna y luego mira el contenido de cada uno de ellos y lo rellena ¿lo veis? luego si por ejemplo no quieres que aparezca el borrado no quieres que aparezca el borrado le pones aquí este atributo que es acción de borrado y le pones a falso entonces él no pone el aspa para que no tenga la opción de borrado si no tuvieras no quisieras tener acción de lectura le pones aquí acción de lectura igual a falso y no te la pone y ahora te pide un título de la tabla si quieres tener un título especial de la tabla pues gestor de artículos gestor de no sé qué entonces hago este componente y ya tengo hecho mi cruz a nivel visual ¿lo veis? eso es recicla ¿por qué? porque tú cuando empiezas a hacer la aplicación te vas a ver que vas a hacer algo muy parecido a algo que tienes ¿qué hay que hacer? para hacerte un componente más o menos genérico y lo reutilizas en los dos sitios y parece mentira y claro esto es muy fácil y vas a toda velocidad haciendo cruzador que me toca solamente hacer componentes porque la parte visual está resuelta ¿vale? entonces fijaros empiezas este es el de artículos componente de artículos ¿acordáis? cuando yo he dado artículos y podía añadir artículo borrar artículo y demás y digo vale mi componente de artículos y yo ¿qué digo? el título y este es mi título gestor de artículos ¿cuál es mi lista de artículos? originalmente la tengo vacía porque hasta que yo no dé un buscar o algo mi tabla está vacía ¿vale? ¿y veis lo que pongo aquí? ¿qué significa esto? a ver interpretadme este código ¿qué estamos haciendo ahí? pone O ¿qué es esto de O? es asíncrono ¿entonces qué es? una tabla es un array vacío asíncrono para que empiece a cambiarnos con una tabla vacía hasta que se pueda rellenar por alguna razón porque se rellena porque tú ya le das a una búsqueda tienes un filtro que búsqueda y te rellena esa tabla ¿lo veis? entonces ¿cómo es artículos? ¿cómo lo espera él? ¿estos datos ¿cómo los esperas? ¿de forma asíncrona o de forma asíncrona? ¿cómo lo espera? de forma asíncrona ¿lo veis? entonces no te tienes que suscribir con lo cual todavía es más fácil porque yo siempre que hago un artículo genérico un componente genérico intento que se coma todo el código que pueda para que lo demás sea más fácil utilizarlo y dices vale ahora crear si me das a crear ¿yo qué voy a hacer? lanzo mi diálogo que es para crear artículos que este lo aprovecho para crear y actualizar ese mismo diálogo entonces lanzo un diálogo para crear artículos entonces ese diálogo indirectamente cuando yo lo voy a crear mandará un servicio que el servicio mandará todo y se acabó y este es mi componente ¿veis como delego? vale lectura vale lectura y dices bueno a mí me pasas aquí pone evento pero ¿qué me está pasando? como yo sé que lo utilizo como una lista de artículos que me va a pasar un artículo y yo ya pongo aquí artículo porque sé lo que has elegido es un artículo en tu caso si es una oferta pondrás aquí ofertas ¿lo veis? vale y dices bueno pues hago lo siguiente y lanzo este diálogo que es lectura de detalles del diálogo de componentes y también lo he hecho yo y es genérico con lo cual con lo cual esta lectura cuando yo doy a leer y ves que me sale una pantallita con todo el contenido detallado también está hecho ya este diálogo está implementado con lo cual le podéis llamar porque está todo esto ¿dónde estará este? ¿en el core? ¿o en el compartido? en el compartido ¿lo veis? vale pues entonces llamo a este diálogo y qué le tengo que pasar perdón este de aquí y qué le tengo que pasar el título del diálogo le paso aquí mi título detalles del artículo y le paso este de aquí que es un objeto con cualquier contenido un objeto con cualquier cosa y él vuelve a hacer reflexión analiza lo que tú le pasas y te monta el diálogo el contenido los detalles ¿lo veis? entonces dices ¿pero le puede pasar cualquier cosa? cualquier cosa ¿pero qué es de tipo? de tipo asíncrono ¿yo qué hago? fijaros llamo al servicio de artículos y leo un artículo a partir de su código de barras ¿y esto qué te devuelve? ¿algo asíncrono o algo asíncrono? ¿qué te devuelve un servicio? siempre cuando te casas a la piel y yo la asigno por lo tanto este objeto que hay que poner la palabra object ¿vale? este object es de tipo asíncrono entonces tú llamas por ejemplo quiero ver los detalles de de un pedido pues bueno vas a pedido vas a tu servicio de pedido que eso tienes que hacer tú te devuelve de forma así un observable del resultado del pedido y tú lo muestras en el diálogo y él funciona y mirad el código que estoy poniendo entonces por eso decía que el gran truco para ir reduciendo código es hacerte un buen árbol de componentes y cuanto más enriquecido mejor lo reutilices mejor para ti ¿vale? entonces ya tengo las dos partes la de crear que me tocaría a mí hacer un diálogo de crear la de leer está resuelta solo tienes que llamarte a tu servicio para leer algo y se asignas de esta manera y él funciona actualizar y dices vale yo aquí me paso el artículo yo aquí hago es llamo a mi servicio y leo el artículo una vez que lo he leído me suscribo y hago mi diálogo para crear o editar que es el mismo de aquí que yo le he hecho compartido y cada uno lo tendría que hacer eso sí porque cada diálogo como tiene sus campos particulares con sus propiedades particulares no hemos hecho uno genérico porque es como muy complicado y bueno pues tú haces un formulario para ti dependiendo de lo que tú tengas en tu edición lo veis vale y aquí tengo mi componente de artículo entonces lo que veis del CRUD está escrito así lo demás ya hemos delegado los servicios y si seguís el código no es que sea complicado porque cada método tiene dos o tres líneas de código nada más pero está muy jerarquizado todo para realmente que no sea una maraña de código vale entonces por eso digo que el CRUD y dentro del CRUD el leer también lo tenéis resuelto prácticamente vale tenéis este como referencia para que veáis como yo voy utilizando ese componente enriquecido y podíamos ver lo que es el componente enriquecido que son un poco más complicados no sé si habéis hecho alguna vez alguno habéis hecho componentes por ejemplo si nos vamos al código a ver este estaría en el compartido en componentes y aquí tenemos el componente de este CRUD vale voy a cerrar todo lo demás por ejemplo este es mi CRUD genérico vale que es una tabla dinámica evidentemente son más complicados porque va tirando este tiramos del bueno como es material es un hacemos una tarjeta título de la tarjeta este es el contenido hacemos una tabla estas son las fuentes de datos y lo que yo hago es analizar por dentro esta fuente de datos y lo que hago es que se adapta a lo que contenga tenéis aquí el ejemplo de como se resuelve este es algo más complicado vale y el componente es así que tengo unas entradas y unas salidas lo veis ahí existe componente entonces tiene el título tiene las cuatro entradas por defecto que es si quieres que muestre los iconos pues el de crear el de releer actualizar o borrar y por defecto están aciertos siempre los voy a mostrar a caso que tú digas lo contrario vale y luego tiene los eventos los eventos los cuatro posibles pues crear leer actualizar y borrar y lo que hace es emitir estos eventos vale y luego tienes la fuente de datos que utilizo que es una tabla de material que está aquí las columnas que es un conjunto de arrays y las cabeceras de las columnas que es otro array vale ¿cómo consigue las columnas? fijaros que cuando arranca está aquí coge los valores de la fuente te lo ves te coge la fuente de datos que tú le hayas metido ¿vale? la fuente de datos que tú le hayas metido y a la fuente de datos lo que hace es la recorre busca sus nombres de propiedades y los añade a una a un conjunto de columnas posibles es decir lo que hace es coge tu contenido por cada contenido de cada registro mira qué nombres tienen las propiedades de este de este registro y lo va metiendo a un conjunto set ¿por qué? porque lee todo el contenido porque puede haber registros con más campos y registros con menos entonces con que un registro tenga un solo campo ya lo va a poner el resto van a aparecer vacíos ¿lo veis? entonces te recorre todas las filas y con esta propiedad esto es metaprogramación o programación reflexiva que es analizar los contenidos ¿vale? entonces te analiza el contenido y le añade y ya tenemos el conjunto de columnas posibles ¿vale? y ya tenemos aquí mis columnas si no las pongo por el momento las pongo vacías ¿vale? entonces esta programación es más complicada que yo cuando ya cogeis un poquito más de experiencia dice vale a ver cómo ha hecho él ese componente cruz y podéis empezar a vosotros a jugar ¿vale? pregunta ¿lo veis o no? vale ya tenemos el pipe y ahora vamos a ver cosas de la aplicación de angular que seguramente no habéis visto ¿habéis visto por ejemplo cómo manejar los entornos de desarrollo? porque yo puedo arrancar en local o puedo arrancar en producción ¿no? lo voy a hacer con Heroku entonces si arranco en local ¿a qué API voy a atacar? a las APIs locales que tendré que arrancar sin mi máquina si yo despliego esto en Heroku ¿dónde están las APIs? despliegarse en Heroku necesito entornos de programación ¿vale? y esos son los perfiles ¿esto lo habéis visto o no? no pero tengo que solucionar este problema para que pueda arrancar en producción o en local ¿vale? te voy a hacer mis componentes enriquecidos ahora vamos a explicar un poco este código que para ya hemos visto el cruz ¿lo veis? ¿no? vale tengo también un pie y ahora que hemos hecho un componente enriquecido que es para un componente que busca de forma generalizada es decir yo hago un pequeño en la cajita con una especie de buscar con un filtro para que me sirva para buscar cosas en general que le hemos llamado simplemente search para buscar y luego he hecho un componente que utilizando este de search he hecho uno más adaptado que es buscar por código de barras buscar por compañía porque veo que eso se utiliza por muchos muchos de vosotros necesitáis buscar un artículo en un momento dado pues ya tenéis este componente que es buscar por artículo que es tan sencillo como que tú lo coges porque este ya incluye hasta servicios este componente entonces tú lo coges lo pones le das y ya te busca por artículo donde quieras tú en tu formulario porque muchos de vosotros necesitáis buscar artículos en un momento dado lo veis ¿no? este busca por compañía proveedores también mucho necesitáis buscar por proveedor entonces te hace uno de estos genéricos ¿vale? venga vamos a ir uno a uno los perfiles ¿cómo se organizan los perfiles? entonces fijaros ¿veis que tengo aquí el fuente? entonces se crea una carpeta que aquí pone entornos de desarrollo y tengo dos el normal y el de producción entonces ¿qué se hace? meter dos ficheros voy a cerrar otro para no liarnos el normal y el de producción entonces ¿yo qué le meto? le meto los datos de que estoy trabajando y dices vale desarrollo digo ¿estamos en producción? no mi nombre pues el que sea name ¿y dónde lo obtengo? mi nombre lo obtengo del package del package este json ya veremos lo que hay pero tengo el nombre obtengo la versión y ¿dónde tengo la versión? también del package ahí te vamos a meter el nombre y la versión de lo que estoy trabajando y ya le pones ¿dónde están mis APIs? y dices vale pues la de usuarios está en los cajos 8081 la de core está en los cajos 8082 y la de soporte cliente en 8083 ¿lo veis? aquí estoy confirmando que si trabajo de modo local va a buscar las APIs en esos puertos concretos vale ¿veis que esto es un problema? ¿por qué? porque bueno y si cuando manejo con microservicios y tengo 20 APIs ¿qué es lo que puedo estar configurando todo aquí? inviable esto aquí he solucionado de alguna manera entonces ¿cómo se suele hacer? pues Spring Cloud lo que tiene es un gestor de entornos centralizado entonces utilizando Spring Cloud podemos poder centralizar todo esto en un lugar de internet y ahí tú configuras ahí y de ahí acceden todos los microservicios a donde están configuradas las cosas para que yo cambie un lugar y todo el mundo se entera que ha cambiado ¿lo veis? entonces que hay que aplicar patrones de microservicios que yo aquí no he metido aquí lo hacemos un poco a mano y os cuento la problemática y cuál es la posible solución porque si no también se nos puede ir de las manos todo esto ¿eh? ¿vale? vale y en torno de producción ¿cómo sería? fijaros pues en lugar de decir ¿dónde está el API de usuarios? pues ahora ya ataco ¿dónde lo tengo desplegado? lo tengo desplegado en Heroku pues me atacas aquí a beta tpvuser heroku.com ya puerto 80 estándar ¿lo veis? estoy dependiendo por eso es si atacamos o arrancamos con menos o menos producción él busca en Heroku todos los APIs que atacamos en local lo busca en local vosotros no vais a hacer despliegues en el tpv simplemente es cuando queréis hacer cambios desplieguéis todos en local lo probáis todo y cuando funciona lo subimos el despliegue lo haré yo ¿vale? ¿lo veis como manejamos los entornos? y esto también lo necesitas en cualquier aplicación se hacen así ¿vale? que tienen más perfiles pues te los creas entorno de producción entorno de preproducción entorno de desarrollo te vas creando todo lo fichelito que tú quieras y se van sustituyendo ¿vale? nosotros manejamos solamente dos o desarrollo o producción ¿vale? tenéis este otro problema resuelto que es los perfiles ¿vale? vamos a hacer el package.json ¿qué contiene ese? ¿ese lo conocéis? ¿vale? ¿qué contiene? entre otras cosas yo le pongo esto de aquí que es el nombre de la aplicación este es estamos hablando de que es el beta.tpv.angular ¿vale? pongo mi versión utiliza la filosofía que vimos ¿lo veis? 4.2.0 en AppSuite ¿vale? entonces aquí voy a colocar lo que es mi versión que es lo que yo ponía en el POM cuando trabajamos con Spring y Maven ¿os acordáis? ¿no? aquí lo colocamos aquí en el package.json ¿qué tengo aquí? tengo los scripts que son los scripts que yo voy a lanzar fijaros cuando yo despego en Heroku él busca Heroku busca este script que es heroku-postbuild que es cuando tú lo subo a Heroku Heroku me busca este script para lanzarlo porque él dice yo no sé cómo lanzar tu aplicación entonces Heroku busca este script para lanzarlo y yo digo vale para que tú lo lances me tienes que hacer que es me la debes construir en producción y luego me la tienes que arrancar y se arranca así ¿sabéis lo que es esto? ¿os suena? ¿cómo habéis arrancado siempre vosotros? vale ng-set ¿por qué? porque arrancáis de forma local y cuando ayer cuando ayer puse menos producción ¿qué mensaje os dio cuando arrancabais? ¿alguien se fijó que lo ponía en rojo ahí como muy llamativo? ¿qué ponía? ¿alguien se fijó? que cuidado que estás arrancando en modo depuración que para nada está apropiado en producción ¿por qué te lo pone? porque habéis puesto menos menos prod y dice tío esto en producción no va bien ¿sabéis que es express? ¿lo habéis visto? ¿o porque lo sabíais? vale espero que haces porque claro Angular cuando arranca en modo depuración lo arranca para que si tú cambias el código fuente él se da cuenta y lo actualiza mete mucha historia de depuración para que te sea fácil para desarrollar nosotros no nos interesa eso en producción en producción nos interesa compilar todo realmente lo compilamos lo compilamos en javascript versión en mascript 5 o el 6 la que nos toque lo tenemos empaquetado compilado y comprimido para que el arrancar sea súper rápido ¿de qué necesitamos? una librería que es express entonces aquí que le decimos que arranque express porque esto es así se arranca express con este ficherito ¿vale? entonces ¿qué hay que hacer? instalar express y configurar ese ficherito de servidor que es este de aquí ¿ok? este es este es el que arranca a través de express ¿vale? yo tengo este de ejemplo que es muy sencillo que simplemente fijaros para arrancar busca una variable de entorno llamada puerto porque él no sabe en qué puerto puede arrancar entonces le dices vale si el servidor tiene la máquina una variable de entorno llamada puerto la cojo y ahí sé en qué puerto tengo que arrancar que normalmente se hace así porque Heroku evidentemente no te arranca del puerto 80 te arrancará un puerto del privado ¿vale? pero si no la encuentro me pones el 80-80 porque muchas veces cuando yo arranco el local puede que no la encuentres entonces te arranca el 80-80 express ¿lo veis? entonces te arranca y simplemente te escribo por consola estoy arrancando con sprint con sprint y con esta ruta la que fuera y ya está ¿vale? yo lo tengo siempre igual copy-paste y lo utilizo para el siguiente ¿vale? entonces por eso aquí le digo yo cómo arrancar cuando se despliega en Heroku entonces en Heroku tienes que desplegarlo y luego arrancarlo ¿vale? y aquí pongo los scripts ¿vale? luego ¿qué tienes aquí? pues las dependencias veis que yo dependo del node que es el 14 npm la versión 6 y pongo todas mis dependencias ¿lo veis? para que podamos reproducir esto claro porque yo como otro me clonáis y vuestra dependencia consigue exactamente la que yo estoy utilizando porque si no nos vemos locos ¿vale? vale ¿entendéis lo de la tilde o el angulito este? ambos son mayor que pero uno es en la actualizada y la otra en la versión cercana más próxima posible las dos no son exactas porque tú poner si no pones nada sería la 4 17.1 pero de nivel exacta tiene que ser esa versión no otra y normalmente la tilde es la más cercana posible a la que tú has puesto y el angulito es la última versión cercana posible para que esté más actualizado ¿vale? y no hay nada más lo demás son las dependencias de lo demás ¿lo veis? ¿qué os toca tocar aquí? admito que cada vez que hago un despliegue yo lo que hago es cambiar la versión nada más lo demás lo dejo por este porque ya consigo desplegar pero para desplegar en Heroku necesito esto de aquí y necesito esto de aquí si no, no se despliega en Heroku ¿vale? yo por eso cambio la rama master y se me explica solo gracias a estos dos en la página principal que es la TPV al final de todo veis como yo hago los despliegues entonces te explica cómo hay que instalar express qué hay que cambiar para express qué hay que hacer porque no es la configuración estándar de Angular cuando tú creas un proyecto en Angular lo habéis hecho ¿no? te lo creas de una manera pero luego hay que empezar a cambiar cosas para que esto yo pueda desplegar en Heroku y me pueda funcionar como quiera yo entonces ahí pongo todos los que me acabo para que yo lo recuerde pues claro yo ahora tengo la versión 14 cuando de Angular no estamos me imagino no, Angular ¿por cuál vaya? la 12 ¿no? o la 13 por ahí yo qué hago cada año ¿qué es? me cojo el nuevo Angular la versión está lo despliego según dice Angular y luego toco lo que yo sé que tengo que tocar para que me funcione todo a mí despliegues en el nuevo que ya me lo he currado los test y todas estas movidas ¿vale? las rutas vale ¿habéis visto? no sé si os habéis dado cuenta que cuando yo hago import de cosas mías vamos a ver si encuentro uno para que lo veamos por ejemplo en artículos me imagino tal vez aquí puede que lo tenga vamos a ver los import bueno ¿veis esto de aquí? de importo Angular y pongo aquí arroba ¿veis este arroba? ¿lo veis? ¿sabéis lo que significa? ¿es? sí pero eso es que es una ruta absoluta ¿vale? lo que pasa es que esto está configurado para que lo pueda localizar ¿por qué? porque si usted pone la ruta de donde está realmente Angular sería un rollo hay que poner aquí una ruta larga entonces se pone arroba para una simplificación y es arroba Angular él ya sabe dónde buscarlo porque lo he configurado en un sitio ¿vale? entonces yo esto lo voy a hacer igual para mis cosas pero vamos a buscar algo debe estar aquí para que lo veáis se me está escapando vale aquí ¿veis que este? yo cojo este diálogo y ¿veis cómo le importo? ¿veis que pongo arroba compartido? ¿vale? ¿qué ocurre? que yo utilizo dos tipos de rutas rutas absolutas o rutas relativas las relativas si las conocéis que son estas ¿no? punto punto compartido punto ruta carpeta actual y otra carpeta actual el servicio artículo ¿lo veis? ¿no? estas estéis acostumbrados ¿no? siempre que sea punto a punto o viene un core o un compartido no puede venir un nombre que no sea ese ¿vale? entonces y vemos aquí son ruta relativa ruta relativa entonces ¿esto qué es? pues es una ruta absoluta entonces yo pongo aquí que es accedo a compartido ¿por qué lo hago así? porque esta es una ruta raíz que yo puedo estar en cuatro carpetas profundas y si no tendré que poner punto punto barra punto punto barra punto punto barra punto punto y si un día cambio la carpeta ya eso sin por no me funcionará ¿lo veis? entonces para evitar esto pongo rutas absolutas se pone así ¿pero dónde se configura esto? ¿esto que representa esta ruta? bueno pues si vamos aquí te vas a este ficherito que es el ts ¿dónde estás? ts config y yo aquí voy a configurar y digo vale pues arroba char ¿lo veis? barra asterisco representa esto que es app char y es una ruta absoluta y esta ruta depende de la base raíz que es rc pues va a buscar el src barra a barra char ¿lo veis? entonces ahí configuro la ruta relativa y le doy un nombre y yo le voy a haber dado cualquier nombre yo le he puesto así para que lo recordéis con facilidad y he puesto la arroba de núcleo para que lo veáis con facilidad y ahora pongo las rutas y así ya en cualquier sitio que quieres importar un servicio de core ponéis arroba o arroba char o arroba lo veis y entonces aquí puedes colocar esas rutas y lo que os coloco aquí en el pad que está dentro del ts config vale a ver el último así que es más complicado vale ahora como hemos hecho la integración hemos quitado Travis claro estáis acostumbrados a Travis ¿no? vale hacéos la idea que ahora lo que hacíamos con Travis lo voy a hacer todo con Github y son los actions de Github ¿eh? entonces como no tenéis que tocarlo os adaptáis la idea que viene ya directamente lo daremos con la acción de Github ¿vale? pero es que esto es muy cambiante es decir ¿qué tenéis que hacer? la idea filosofía es que bueno ¿qué es integración continua? pues ser con GX con Travis como Github como que nada igual tengo la filosofía busco ejemplo de cómo se programa y me adapto y se acabó ¿vale? pues como lo hacemos esto la integración continua fijaros claro yo he tenido que hacer integración continua con tres tecnologías con con Angular con Spring y con Python y con los tres hago exactamente lo mismo cuando ya ve los tres ya vale yo ya me había orientado a cómo funciona esto bueno tienes que coger y colocar esta carpeta que es punto Github y dentro de este punto Github coloquéis una carpeta que se llama Workflow flujos de trabajo ¿vale? entonces y aquí colocamos ficheros YAML que se dispara que serían mis mis sistema de integración esto equivale al punto Travis ¿os acordáis del punto Travis? equivale pero esto es automático tú lo pones así y cuando lo subes a Github automáticamente si ve que existe esta carpeta que es punto Github y Workflow coge este YAML y lo lanza automáticamente ¿vale? simplemente por colocarlo aquí ¿qué hemos hecho? colocar dos YAML uno que es para hacer la integración continua y otro que son para hacer los despliegues aquí los hemos separado ¿eh? en Travis los teníamos todos en un solo fichero aquí solamente hago dos ficheros ¿vale? vamos a ver los contenidos este es para la integración continua que es la construcción en esta aplicación no pido test de Angular ¿vale? porque ¿habéis visto test o no? entonces claro como sospechaba eso si metemos test aquí ya es como demasiado ruido tenéis un límite también ¿no? es cuestión de tiempo pero tampoco podéis meter tanto ruido porque entonces al final no levantáis cabeza ¿vale? entonces en Angular no hay test no lo vamos a pedir ¿qué tenéis que hacer? para saber si funciona simplemente arrancar la aplicación y probarlo un poquito y decir vale esto parece que funciona bien vais a ver un poco rollo porque si no sería hacer test por otras partes entonces no lo vamos a meter ¿vale? entonces por eso le he llamado que solamente construyo Angular yo veo que se construye el Angular y al menos a la hora de construir no peta ¿vale? fijaros primero ¿sobre qué ramas? ves que se hace así on dos puntos a cuando hago un push dos puntos y es ¿sobre qué ramas? y ves que desarrollo rama de desarrollo y rama de release ¿lo veis? entonces dice ¿y cuando despliego qué rama afecta? a master ¿no? dice vale pues cuando se hace ramar master este no se dispara ¿lo veis? y bueno ya es un poco acostumbrarse al principio suena raro pero tenéis cuatro ejemplos el de Python el de Spring el de Angular y el otro de Spring es un poquito distinto dice vale siguiente empieza con jobs con trabajos y digo vale voy a construir él te permite hacer trabajos en paralelo así podemos lanzar cuatro cosas en paralelo para acelerar los procesos de integración continua yo solamente he hecho un trabajo para no no complicarlo y dice vale construyo digo vale le doy un nombre a ese trabajo este trabajo tiene un nombre que este es construcción para producción o le llamaba bueno este nombre está mal pero bueno te dice ¿sobre qué máquina quieres que corra ahora? ¿sobre qué máquina quieres que corra? y yo le he puesto Ubuntu la última versión de Ubuntu que tenga GitHub podríamos poner que corriera sobre Mac o sobre Windows o sobre otra versión la veis incluso puedes hacer que te corra sobre las tres máquinas a la vez le pones comas y dice me lo lanzas en Ubuntu me lo mandas en Mac me lo mandas en Windows y así veo como responde cada una de ellas ¿vale? y lo que hace es lanzarte lo lanzas en paralelo a ver cómo funciona entonces es más potente que traves y ahora le dices los pasos que quieres que cumpla es decir ¿cuál es el proceso para probar la integración continua? y dice vale ¿qué pasos? y dices vale y aquí siempre se utiliza este en la versión 2 de Actions de Chacao que es simplemente para que arranque bueno esto yo siempre igual lo hago así y dice vale ¿qué necesito ahora? y vas montando los servicios que yo necesito para lanzar Angular ¿qué necesito que haya debajo? Node ¿no? pues dice vale primero necesito que me arranques Node ¿qué versión? la versión 14 de Node y me la arrancas porque claro él te monta la máquina vacía una vez que tengo la máquina vacía vale instálame en Node ¿lo veis? luego una vez puesto Node ¿qué necesito? instalar las dependencias lo habéis hecho vosotros cuando tú haces un clock ¿qué haces? instalar dependencias pues el proceso es parecido instalo Node instalo dependencias y ahora dices ¿ahora qué corres? y ahora me coges este script que es npm ejecuta este script que se llama construyeme para producción prod ¿lo veis? vale ¿dónde sacas este script? ¿dónde estaban los scripts? ¿se acordáis? package.json estaba entonces si os vais al package.json que estaba por aquí veis que tengo este script aquí ¿lo veis? build producción simplemente podríamos escribir directamente esto lo podríamos haber hecho así directamente allí escribirlo yo prefiero tener un script y así lo puedo utilizar ¿vale? entonces me lanzas este script ¿veis que esto está comentado? porque teóricamente debíamos lanzar los tests ¿no? veis que aquí no estamos lanzando tests entonces aquí yo lo que haría es lanzar los tests ahora me coges este script que es lanzarme los tests y yo le pongo el tipo de test que quiero pero como no tengo test lo he anulado ¿vale? luego terminado esto ¿qué tengo que hacer ahora? si hemos podido construirlo ¿qué me tocaría? lanzarlo a sonar a ver qué me dice sonar ¿no? entonces te dices vale dices ahora el siguiente paso que es el nombre es sonar que voy a escanearlo con sonar y dices esto solamente lo quiero que lo hagas si lo anterior ha ido bien porque si ya si realmente yo no puedo montar ni le paso sonar si ha ido bien digo vale me conectas con sonar y utilizo esta acción para conectar con sonar que este de aquí que tira del fichero de propiedades de sonar que ahí yo le digo cómo configurarlo con sonar y se lo lanza a sonar para lanzar a sonar que necesitamos el tapique de sonar ¿os acordáis? ¿y dónde lo coloco? veis que lo coloco aquí en secrets sonar token que es donde se coloca en una variable de entorno de secret que es de tu cuenta de GitHub ¿vale? le coloco el apique y me ataca y ya lo tengo oculto para que no me pille en este token ataco a sonar y dices vale ya está con esto y el fichero de propiedades que es esta de aquí que lo podéis ver si queréis el fichero de propiedades está por aquí abajo aquí ¿veis que le digo esta es mi cuenta de GitHub este es mi proyecto mi clave del proyecto y poco más y las fuentes está en el raíz no me complico la vida ¿vale? vale siguiente si la cosa va mal la cosa va mal ¿qué vamos a hacer? mandarle un mensaje a Slack entonces ahora conectamos GitHub con Slack ¿vale? solo si va mal es decir si ha fallado algo de lo anterior por lo tanto ahora ya no lo voy a hacer como antes porque antes cuando la gente subía iba bien te mandaba un mensaje ¿cuál es problema? a ver que al final demasiado mensaje la gente deja de hacer caso entonces ahora ve no va a mandar ningún mensaje por lo tanto para no marearos con Slack para que si yo mando algo lo veáis realmente o alguien manda algo lo podemos ver mejor ¿qué hacemos? solo mandamos Slack si la cosa ha fallado si la cosa ha fallado mandamos Slack entonces es meter menos ruido a la gente ¿lo veis? vale entonces me conecto con Slack y el Slack es muy sencillito le dices vale utilizo esta acción de GitHub para conectar con Slack ¿vale? y dices bueno ¿qué hago? entonces ¿qué campo os quiero mostrar en el mensajito que me manda Slack? pues quiero que tenga el estado del trabajo y le digo el repositorio el autor el commit y el flujo de trabajo que voy haciendo pues para que eso sea el mensaje que me parece en Slack cuando algo va mal me dé la máxima información posible que yo sepa quién es el autor que lo ha roto ¿lo veis? vale pues lo hace Slack evidentemente para conectar GitHub con Slack necesito de Slack el API Key ¿verdad? ¿dónde está? otra vez aquí y lo llamo Secrets Slack y lo hago a través del webhook de Slack claro montar este ecosistema tiene su complejidad no lo tenéis que hacer tenéis aquí un ejemplo ya montado pero si lo quieres montar tú te vas a tirar tres días hasta que esto lo consigas atar todo veas que se conecta con Slack se conecta con Sona se conecta bien todo se arranca GitHub el ecosistema os tiráis tiempo en hacer DevOps cuando está hecho pues bueno ya siempre lo utilizamos y ya sabemos que funciona todo ¿vale? pero lo tenéis aquí montado para que veáis cómo se haría esto con Angular y que esto cambia para cada tecnología pero al final que te das cuenta cuando has hecho uno te tiras un día cuando va a hacer siete te tiras medio día y cuando ya ha ido por Python lo hice en tres horas vale es que lo de siempre entonces ya como se ha descomputado las cosas ya vas como muy buscando por Google la solución ¿cómo se hace esto y esto? ves y tal lo pongo porque ya empiezas a entender este lenguaje ¿vale? y ya lo hemos resuelto ¿qué tenéis como ayuda? fijaros aquí en el GitHub tenéis al final para que si queréis hacer un proyecto vosotros yo me dejo esto porque si no yo no me acordaría de año en año porque a mí se me olvida todo ¿vale? entonces de año en año me dejo esto aquí abajo para que yo lo pueda recordar y es preparación del proyecto de ecosistema ¿vale? entonces me dejo yo todo apuntado de lo que yo hago para poderlo montar el año que viene después de un año que no lo he vuelto a tocar pues luego no me acuerdo entonces me dejo esta guía para mí realmente que fijaros que lo que hago es desinstalo el nodo que yo tenga borro todas las carpetas y me recuerdo cómo lo hago ¿sabes? para volver a instalar la nueva versión y luego ya me instalo la nueva versión en este caso yo me instalé la 14.15.0 de npm la 6.14 bien instalada y tal ahora instalo el angular click pues npm lo instalo y me apunto a la versión que yo instalé en este caso manejábamos las 11 ¿vale? luego me creo la aplicación accedo a la aplicación y la pruebo porque todo vaya bien me instalo express y digo vale pues lo que hago es ver si está instalado que versión tiene yo aquí tenía la 4.17 o lo instalo npm instalar express y ya está ¿lo veis? me instalo express me creo el fichero este servidor que lo que hago es lo cojo el pedido anterior y lo pego veo si funciona y si no me funciona miro por internet a ver que ha cambiado de la nueva versión de express ¿vale? luego arranco en producción a ver si todo va bien y arrancar por express es así pongo en lugar de poner ng-set ponemos node y set j-s y me arranca express es una manera de arrancar express con esto arrancamos express ¿lo veis? ¿esto lo habéis utilizado o no? vale siempre en producción hay que hacerlo a través de express no podéis hacer ng-set eso es una burrada en producción aparte es muy lento ¿vale? luego me instalo material y flex pues aquí me recuerdo como me instalo me instalo j-w-t porque yo utilizo el out0 ¿este lo conocéis? el out0 ¿no lo habéis utilizado? ¿habéis utilizado j-w-t en php por ejemplo? sí en mi otra asignatura no lo habéis utilizado ¿no? bueno pues out0 este out0 si lo buscáis en internet te da te da librería de utilizar j-w-t en todos los lenguajes entonces tienes para php para angular para java para javascript para lo que tú quieras entonces a mí me gusta porque sé que utilizo tanto en sprint como en angular como en panto bueno en panto utilizo otro creo no en panto utilizo otro pues me vale para sprint es decir para java y para angular empiezo en la misma librería pero una está en javascript y la otra está en java ¿vale? ese está out0 pues me instalo out0 ¿vale? luego me recuerdo los comandos y luego empiezo a cambiar la versión me pongo los datos de versión los perfiles me pongo los perfiles y me voy como recordando lo que yo tengo que hacer y luego me pongo lo de g-hub para que yo me recuerde y así cada año vuelvo a hacerlo todo me hago p-guida y me lo hago lo que no queda claro lo cambio y lo cambio para el año siguiente ¿vale? todo esto no lo tenéis que hacer es decir no quiero saturar no lo tenéis que hacer realmente pero si queréis montar un proyecto ya sabéis como más o menos los monto yo porque luego eso de verdad que si no es hay que tener como una lista de tareas y te tiras 3-4 días hasta esto lo consigues montar ¿eh? no es trivial ¿eh? ¿vale? por lo tanto como veis hacer una simple aplicación con seguridad bien montado con display con todo lo que quieras te tiras tus 15 días hasta lo tienes montado ¿vale? normalmente las empresas todo eso está montado ya por eso tú te dedicas a programar y la empresa lo tiene montado porque eso se hace una vez ¿eh? y la vez montado todos los proyectos se han montado muy parecidos solamente si te toca a ti experimentar pero claro hay que tener un poco de experiencia también si no cuesta demasiado pero debéis acostumbrarlo para ver lo que te vas a encontrar por ahí te vas a encontrar por ahí te vas a encontrar